¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis frescos? Pues eso está, tirimindor que sí, bienvenidos a un nuevo tema de NetForSpeedHead Y como mucho me estáis pidiendo que retomara NetForSpeed Aquí os dejo el truco de dinero que sigue funcionando a la perfección para volverte millonario en cuestión de minutos Lo único que es la voz antigua, ¿vale? del antiguo vídeo Porque no va a haber nadie mejor en la vida en Youtube que os explique este truco Que yo cuando jugaba, ¿vale? Me sabía absolutamente todo Y pues no quería perder ninguno de los consejos que decía en el vídeo Porque son muy buenos, ¿vale? Os aseguro que era un crack con este truco Y como ya he dejado de jugar, pues no sé exactamente cómo es Así que aquí os dejo con el vídeo que es antiguo, pero es literalmente lo mismo Si te sirve el truco, te agradecería que me dejaras un pedazo de like y tu suscripción Y ahora sí, empezamos con el vídeo Unión más de NetForSpeedHead En el cual os traigo el mayor glitch de dinero infinito que vais a poder encontrar en este juego Con el cual vamos a poder hacer más de 1.300.000 cada 5 segundos ¿Vale? Dinero infinito con todas las letras ¿Vale? Una cosa que hay que decir es que algunas partes de este vídeo las voy a tener que grabar con el móvil Porque la Play no te deja grabar lo que viene siendo la interfaz o el sistema interno ¿Vale? Por ejemplo, los ajustes, eso no te deja grabarlo la Play ¿Vale? Entonces lo voy a tener que hacer con el móvil Pero voy a intentar que lo entendáis todo a la perfección ¿Vale? Tampoco es muy complicado el truco Lo primero que tenemos que hacer es pues entrar a un garaje, ¿vale? De igual cual sea Y una vez estemos en el garaje tenemos que conectar y desconectar el internet Y si no sabéis cómo se hace pues ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Con el móvil Porque como ya os he dicho la Play de por sí no deja grabar los ajustes ni toda la interfaz ni nada ¿Vale? Así que aunque esté un poco en mala calidad, ¿vale? Por lo menos sabéis dónde es Vale, pues lo he dicho, simplemente salimos al menú, nos venimos a ajustes, a red Y desconectamos y volvemos a conectar seguidamente el internet, ¿vale? Es decir, le damos una vez a la X y le volvemos a dar a la X Y una vez hecho esto simplemente tenemos que volver al juego No va a salir que se nos ha interrumpido la conexión, ¿vale? Pero esto normal, no os preocupéis Vale, volvemos a la Play y como ya os he dicho va a salir este mensajito de conexión interrumpida, ¿vale? Simplemente le damos a la X y ya está, ¿vale? No os preocupéis Una vez nos haya salido ese mensajito, lo único que tenemos que hacer es vender un coche Da igual el coche que sea, obviamente os recomiendo que vendáis el que más dinero os dé Que en este caso el que yo tengo es el McLaren P1 GTR Pero funciona con cualquier coche, ¿vale? Si compráis un coche de 10.000 en el concesionario y queréis hacer el truco con ese coche Lo podéis hacer, ¿vale? No hace falta que tenga que ser con el más caro del juego Lo podéis hacer perfectamente con un Lamborghini, ¿vale? Como el que tengo yo, el Lamborghini Huracán O con cualquier coche más barato, ¿vale? Para que este truco no es solo para ricos ya de por sí en todo el juego Sino que también lo podéis hacer los que estéis empezando en el juego o los pobres Así que lo he dicho, confiad, ¿vale? No os preocupéis que no os va a pasar nada con el coche, ¿vale? No vais a perder todo el dinero si hacéis bien el truco Simplemente le damos a vender coche, le damos así, ¿vale? Y se me sumará el dinero, 1.700.000, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa referencia, ¿vale? Para después saber si funciona el truco o no Y lo próximo que tenemos que hacer es ir al menú, ¿vale? Damos al Options y nos quedamos parados en conectarse al online Aquí es el paso en el cual se decide todo el truco Una vez le demos a conectarse al online, ¿vale? Nos van a empezar a cargar barras Cuando nos hagan la primera barra no tenemos que hacer nada Pero en el momento que veamos que hay una barra posteriormente de abajo, ¿vale? Azul también Tenemos que cerrar rápidamente la aplicación, ¿vale? Esto lo voy a hacer con el móvil para que veáis exactamente cómo se hace Y no dejaros ahí a vuestra suerte ¿Vale? Lo voy a hacer con el móvil porque al salir de la aplicación No me va a dejar otra vez grabar la Play, ¿vale? Porque es muy graciosa Que os recomiendo yo que mantengáis el botón de PS Y os posicionéis sobre cerrar aplicación, ¿vale? Es decir, cuando debemos a conectarse al online Rápidamente mantenemos pulsado el botón PS Y le tendremos que dar dos veces a la X, ¿vale? Una para entrar a cerrar la aplicación Y otra para confirmar, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Vais a ver a lo que me refiero con lo de las dos barritas y tal Así que lo dicho, le damos a conectarse al online Rápidamente botón PS Y cuando veamos dos barras dos veces a la X, ¿vale? Ahí rápidamente spameamos X lo más rápido que podamos ¿Vale? Ya está Se cerrará la aplicación Y lo último que tenemos que hacer ahora pues es volver a abrir la aplicación Si lo hemos conseguido cerrar a tiempo, ¿vale? La aplicación con las dos barras Nos saldrá un mensajito ahora en el juego El cual dirá, no me acuerdo exactamente muy bien Pero es algo así como que hay un fallo en el inventario, ¿vale? O algo así, si te sale ese mensaje Es que el truco ya está Está perfecto, ¿vale? Vale, lo he dicho Una vez aquí dentro del juego Nos tiene que aparecer un mensaje, ¿vale? En cuanto le demos a la X Va a cargar la partida Y nos tendrá que aparecer un mensaje, ¿vale? Puede tardaros un poco más que a mí Un poco menos Da igual Simplemente tenemos que esperar a que nos aparezca, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Atención Error en la sincronización del sistema de artículos Contacta con el soporte técnico Ni caso, ¿vale? No os preocupéis que no se os ha jodido la partida Ni nada por el estilo Muy importante aquí No deis a la X Si dais a la X Jodéis todo el truco, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer Una vez nos aparezca este mensaje Es reiniciar el Wi-Fi Como hemos hecho al principio del truco, ¿vale? Así que lo he dicho Simplemente Volvemos a dar al botón de pausa Venimos a ajustes A red Y desactivamos Y activamos el internet ¿Vale? Una vez esto Volvemos a la aplicación Y el mensaje Es decir La advertencia que nos ha puesto al principio Ya no debería de estar ¿Vale? Si hacemos esto Es que ya, vamos Nos ha salido el truco Feten Como veis allá arriba a la derecha Tengo 3 millones de dólares ya por la cara ¿Vale? Pero esto no es el truco en sí Voy a grabar esto con el móvil Para explicaros el procedimiento ¿Vale? Ya que es dinero infinito Como ya he dicho al principio Simplemente Le vamos a dar A conectarse online ¿Vale? Le damos a la X Y nos tiene que aparecer Como una especie de error ¿Vale? Vamos a esperar a que cargue Mira, os voy a apuntar allá arriba ¿Vale? Que son los 3 millones de dólares Y como veis Sube a 4 millones 400 mil ¿Vale? Cuando me sale este mensajito ¿Qué pasa? Que aquí no acaba el truco Esto lo podemos repetir infinitamente Lo único que tenemos que hacer Es volver a quitar Y poner el internet Es decir Que lo único que tenemos que hacer Es ir otra vez a ajustes A red A quitar la conexión a internet Y a volverla a poner ¿Vale? Ahí está Volvemos al juego Y le volveríamos a dar A conectarse online Puede que nos salga Otra advertencia Simplemente damos a la X Y pues volveríamos a darle A conectarse a online ¿Vale? Os voy a hacer lo mismo Voy a apuntaros Ahí arriba Que están los 4 millones 400 mil Para que veáis El cambio de dinero ¿Vale? Así por la cara Ahí está 5 millones 800 mil ¿Vale? Como veis ahí Y esto lo podéis hacer Infinitas veces ¿Vale? Literalmente las veces Que tú quieras No hay límite Yo voy a estar haciendo un rato Para que veáis Que no hay límite ¿Vale? Voy a llegar a los 20 o 30 millones No sé exactamente cuánto Y después explico Cómo desbogear esto ¿Vale? Vale Ya estoy a punto de llegar A los 30 millones ¿Vale? Simplemente le vuelvo a dar A conectarse online Y como veis Ahí arriba a la derecha Ya voy a llegar Ya voy a llegar por fin A los 30 millones 600 mil dólares ¿Vale? Ahí está 30 millones 600 mil Y lo he hecho En unos minutos ¿Eh? No te quedas Que estaba aquí una hora No, no En unos minutos ¿Vale? Obviamente a mí me da 1 millón 300 mil Porque es lo que cuesta El coche del principio ¿Vale? El que hemos vendido Cuanto más valga ese coche Más dinero nos van a dar Haciendo este truco ¿Vale? O sea, haciendo el glitch ¿Qué pasa? Que, claro Ahora cómo hacemos Para desbogear el truco ¿Vale? Podemos hacer esto Infinitas veces Como he dicho ¿Vale? Si yo quisiera Podría llegar a los 200 300 millones haciendo esto ¿Vale? Tampoco es plan De llegar aquí a los 100 millones Porque veis que He empezado el vídeo Con 300 mil Y lo estoy acabando Con 30 millones Y lo he hecho todo En unos minutos De verdad ¿Vale? Lo he dicho Podemos seguir haciendo esto Infinitas veces Hasta llegar a los Trillones de dinero ¿Vale? Pero ahora, claro ¿Cómo hacemos Para desbogear el juego? Pues simplemente Le volvemos a dar A jugar en solitario Pues nos pondrá otra vez Lo de sincronización de inventario ¿Vale? Las dos barritas Y ya está ¿Vale? Volveríamos al juego Os voy a enseñar Que están los 30 millones Me voy a comprar El coche del principio Para que veáis Que no es dinero falso Que no es un bug Que simplemente Cambia el dinero Pero luego No puedes comprar Nada con él ¿Vale? Ni nada por el estilo Y si tenéis Algún tipo de duda Con este truco No dudéis En ponerme en los comentarios ¿Vale? Obviamente el coche del principio No está Porque le hemos vendido Pero para que veáis Que es dinero 100% real ¿Vale? No son números Voy a volverlo a comprar ¿Vale? Simplemente vamos Al concesionario Viaje rápido Le damos a entrar Al concesionario Y lo dicho Este truco Lo podéis hacer Con cualquier coche Del juego ¿Vale? Absolutamente Cualquier coche Del juego Lo podéis hacer Con este Beetle ¿Vale? Del 63 Si queréis Aunque pueda dar Muy poco dinero Te recomiendo Que ahorres Hasta poder comprarte Un coche Que valga Por lo menos 200.000 O 300.000 ¿Vale? Para que al venderlo Pues nos dé Mucho dinero Lo dicho Aquí tenéis Voy a comprar De nuevo El McLaren P1 ¿Vale? Ahí está Y como veis Pues ya le he comprado ¿Vale? O sea que no es dinero falso No es solo un número Sino que es dinero De verdad ¿Vale? Vamos a darle un momento Al pausa Para que veáis Ahí está ¿Vale? 28.560.000 Lo dicho Si tenéis cualquier tipo de duda No dudéis en ponérmelo En los comentarios ¿Vale? ¿Vale? Este glitch Es el mejor Truco de dinero infinito Que hay en este juego ¿Vale? Yo os lo traigo un poco Como agradecimiento A los 6.400 subs Que somos ya ¿Vale? Una locura Y así que nada Espero que os haya gustado Este pedazo de truco Si es así Os agradecería Que suscribierais Y de ese like gratis Joder Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Y de ese like gratis